Quería estudiar por vocación, educación infantil, y no quería estudiarlo en cualquier sitio, por eso me decanté por Fuendiana. Por incluir inglés entre sus asignaturas, requisito indispensable para trabajar ahora en cualquier centro, y me acercaba más a los colegios en los que yo quería trabajar, en los colegios concertados. Lo que más me gustó y lo que más me llamó la atención fue el profesorado. Se preocupaba mucho de nosotras de manera individual, teníamos a una tutora personal para cada una que nos iba guiando, nos iba aconsejando, nos resolvía dudas, preocupaciones, el centro de prácticas que mejor nos convenía, cualquier tipo de problema personal, profesional, el ambiente de estudio, el centro, todo acompañaba. Cuando vine a hacer la entrevista en el colegio en el que ahora trabajo, decir que había estudiado en Fuendiana fue como una garantía, y por eso puedo decir que me he abierto totalmente las puertas al mundo laboral.